Transmisión urgente reportando desde la mansión, vamos a hacer una tanca lenta y vamos a jugar reaparición No sé qué equipo me tocó, creo que me tocó el otro equipo, eh Aquí creo que lo mejor que se hace, lo que he checado es que sí es importante cerrar puertas, eh No puedo, a lo mejor cerrar puertas, ahí está No, ahhh, me mató No sé si me tocó el otro equipo, qué pedo, pero ahora sí estamos perdiendo y espero que no vayamos a perder Porque estamos en la fucking mansión donde me gusta estar Y aquí hay alguien, eh Y aquí arriba hay alguien Aquí arriba tiene que haber alguien Yo estoy escuchando pasos Vamos, eh, es arrastrándonos por la mansión, vamos siendo total sigilo En la mansión de Resident Evil, la original mansión Y matamos al primero Vientos Vientos, somos unos asesinos Vamos tres, cuatro, no vamos tan mal Y aquí ya escucho ruido Pero no escucho en otro lado, lo cual me preocupa porque siento que me va a salir cualquier cabrón Vamos a cerrar esta puerta Ay cabrón Estoy escuchando disparos A la primer piso de la mansión Voy a bajar discretamente Porque creo que alguien está aquí abajo Y espero matarlo sin que él me mate a mi primero Madre mía Creo que están aquí en la Aquí dentro Entró al primer piso Y bajó, eh Lo tengo Lo tengo No, lo maté Está con poca vida Lo tengo Está percibido Pero ese güey sigue ahí, eh Ese güey sigue ahí No tengo cuenta Los zombies 7-7 Por los pedos Maldita sea Está muy dividido el equipo Su equipo está muy dividido El nuestro está un poquito más Hay uno que está en la Aquí Está campeando el hijo de puta Y va a morir Murió O sea, llevamos 8-8 Y 30 segundos Que van de juego Vamos ganando en este momento Madre mía Estoy escuchando a alguien Ay, cabrón Qué pendejo Me tiré en lo que quería hacer Oh, cabrón Puedo meterme aquí abajo, eh Esa no me la sabía Puedo meterme aquí abajo No mames Es un escondite cabroncísimo O sea, si Si repite y dices Güey, no mames Me van a matar Erika muerto El güey está arriba, eh Maldita sea ¡Oh, victoria! Aquí está Oye, güey Si te diste cuenta Acá, vámonos Si te diste cuenta Creo que nadie me ha visto Que me metí abajo de la mesa, eh Espero que nadie se dé cuenta, eh Porque es un escondite épico Para, eh Este, pues para Para cualquier cosa Oye, amigo Si sabes que me metí abajo De la silla, sí Es que está El otro equipo Creo que tiene mejor desempeño, eh Está mucho más, este Cabrón ese equipo Nosotros, o sea Creo que hay dos Que estamos bien El otro no ha reunido tantos puntos Y sin embargo ganamos Exterminio Pónganse a matar zombies A lo pendejo, por favor Porque aquí como que la gente De repente se apendeja No hace eso Y es cuando empiezan los problemas No abre la puta puerta Ese yo siento que Muy bien es el problema La gente no mata a los zombies Y no agarra las muestras de ADN Luego también El pedo Yo siento que muchas veces O sea, tú agarras Y te confías que matas al zombie Y sale la muestra de ADN Luego, luego ¡No mames! Me mató el hijo de puta, eh No lo, no lo pude enfocar bien No lo pude, este Centrar al cabrón Eh, muy bien Lo ha matado de unos cuantos Y hay un güey que está acá En este lugar Acá arriba Y me está viendo Me está viendo Y voy a ocultarme Porque si no ese güey Me va a matar ¿Por qué estoy hablando así? No lo sé Pero me siento muy interesante Al hacerlo Volvemos con Mar Volvemos contigo, Raúl Madre mía ¿Hay alguien aquí? ¡Entra ahora sí al cabrón! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Se mueve! ¡No mames! ¡Lo valé! ¡Lo valé y no se murió! Estaba seguro que se iba a morir el cabrón No importa Vamos ganando Vamos 15-9 Tenemos toda la actitud Para ganar el día de hoy Ahora sí te van a matar Hijo de tu puta madre ¡Ah cabrón! ¡Zombie! ¡Zombie! Tenemos que hacer Este juego yo creo que lo importante Sobre todo en estos tipos de retos Si es que lo quieren llamar así Es no tomarse actos personales Porque si de repente dices Como ahorita No güey Ahorita voy a ir en chinga A matarte Porque me hiciste encabronar Porque me moriste Y dejas de matar zombies Ahí es cuando tu puntaje empieza a bajar Bajar, bajar, bajar Y a lo mejor puede ser que por matar a los personajes Hagas puntos Pero eso no te hace ganar Entonces ahorita hay que enfocarnos A nuestra misión Yo creo que eso es lo complejo de este juego Si quieren verlo así Vamos a cerrar esta puerta Porque nadie nos va a llegar Es la complejidad del juego Que no es nada más matar Ahora sí, hijo de tu puta madre Ahora sí, hijo de tu pincha madre Ahora sí ¡No mames! ¡No mames! Esto no se puede, güey Ese Stevie Gomez es un cabrón Me está dejando pendejo Cada vez que me lo encuentro Aquí estaba este güey Ahora sí, ya valiste, verga Ahora sí, finalmente Vamos a matar a un zombie Vamos Ok, ya estamos empatando Pinche muestra de ADN Madre mía Muestra de ADN 35-35 Vamos muy reñidos Ok, viene alguien por acá Voy a ganar a alguien por acá Pero nosotros estamos encargados de matarlos Hola Dos muestras de zombies No mames, ahora sí vamos a perder 38-38 No mames Güey Teníamos todo para ganar Siempre pasa eso Estamos a una de ganar Bueno, o sea Ganamos la primera Y madre O sea, no sé qué pasa con el otro equipo De repente el equipo se pone loco Y empieza a matar a alguien cabrón Y luego este pinche loco Que me mató un chingo de veces El otro Uno de ellos Bajó mucho de desempeño Pero Erich es 100 Y el cabrón es Ven 450 puntos Nos lo pudieron haber cambiado Coleccionista Este es ir en chinga Es lo que he visto Este juego es en chinga Este pedazo Esta misión es en chinga Y a la verga Y agarra todo lo que puedas Y aparte de todo Es rápido Y me atoro Aquí Güey Eso se lagueó muy cabrón Esa no fue mi culpa Fue el puto lag El cabrón agarró el lag Y si no, no me hubiera ganado Vamos a perder, ¿verdad? No, eh Todavía Tenemos la de ganar Es cuestión de que matemos a uno Aunque matemos a uno Ya le hicimos No alcanzo No alcanzo Están acá, eh Por favor Que el que tiene El puto El pinche Maletín No vaya para acá, eh No, no, no Tenga Cuidado Puta madre Es que el del maletín Tiene que cuidarse Todavía tenemos Otras dos oportunidades Podemos ganar La cosa está así Equipo Si no ganamos esta partida Vamos a perder Lo entienden Lo entienden Ustedes compañeros Yo lo entiendo Y tenemos que hacer esto Lo mejor que podamos Muy bien Estamos aquí Solo tengan cuidado No se emocionen No se pon como pinches locos ¿Qué pasa? No mames Mátalo, pendejo ¿Por qué? Me caga ¿Les das? Bañan al puto Puto, pendejos Lo que pedo, güey O sea Tienen el puto punto Y no lo agarran Nadie ha hecho puntos Ahora sí Nadie ha hecho puntos Me chinga Aquí por el puto punto Madre Órale Ahora sí Me los eché Muy cabrón Ah, huevo Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra Ay, cabrón Pinche Erich Que cierren la puta puerta Güey No entiendo Si son imbéciles O sea Están disparando A través de la puerta Cierra Cierra la puta puerta Ni madres, güey Nomás por chingar Te mato, cabrón Nomás por chingar, güey Ni siquiera porque Ya no agarras puntos De ahí Esta está muy cabrón Ahora sí que Te agarran todo Aquí te dispara cualquiera ¿Ves? No, no mames Me puse muy nervioso Cuando vi el punto Dije Aquí no sé Ni a dónde voltear No mames Cabrón Ese Stevie Gomez Es un cabrón Ni madres, güey Ni pinche zombi Con la chingada No mames No mames Te cagaste Te cagaste que me quedara sin balas Todo por el puto zombie Que lo bloqueó El punto sigue ahí Y vamos ganando Vamos ganando Muy cabrón Ahora sí Maté a los dos A huevo O a lo mejor ese güey Mató a uno No lo sé Pero lo chingón Es que Está el punto abajo también Cierren la puta puerta Neta ¿Qué les cuesta? Vamos pónganse aquí Vergas Aquí vienen de arriba Estoy seguro Bien Erich Está del punto A huevo Victoria cerca Está el desmadre arriba Tres Dos Uno Cero Victoria Y yo está en el puto A huevo A huevo Oigan ¿Se acuerdan que aquí Barry una vez Estuvo investigando Y este era un aquí A huevo Oye sí Tú eres Barry Erich ¿Te acuerdas cuando estabas aquí Y dijiste This is blood Ah cabrón Puedes subir por ahí Ah Eso no me lo sabía Eso fue un pinche accidente Qué bueno Que aprendí eso Ah ¿Será que ganemos? O sea Si ganamos Va a ser una partida épica Permaneced juntos Es que esta Yo siento que es Equipo 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 También es mucho Mantenerse Hacer lo que es la misión Es lo que Siento que muchas veces Le falla a la gente No hacen lo que Corresponde a la misión Ya lo valemos Que insinuye Que las masas Coincida ¿Señor Oye se les va a comprar Es que Oye se les va a comprar Sobre él, sobre él, sobre él, sobre él. No mames, Eric, 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 Eric. ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¿No me... ¿Fue Steve Gómez? No, fue... ¡Bloody Fish! ¡Ara 31! No me importa. Vas a morir. Madre mía, madre mía, madre mía. Estoy perdido. Ah, ya me encontré. ¡No! ¡Al otro lado, cabrón! Que no agarren el material genético, eh. Que no agarren el pinche material genético que me cago. Llegué muy verga, tío. ¡A huevo! ¿A dónde se fue el... el espécimen? ¡A la verga! ¡Vete a la chingada, puto! ¿Vamos para acá? ¡No mames! ¡Venganza! ¡No mames! ¿Quién me disparó? ¡Voy, mate a ese cabrón ya! ¡Agarra, agárra, 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 agárra! ¡A huevo! Ahora sí está cabrona la partida. Está cabrona. ¡Estamos a uno de gana! Voy a llegar por el otro lado. ¡No mames! ¡Pinche zombie! ¡Pinche zombie! Me obstruyó todo el tiro. ¡Estamos a nada de gana! Así es. ¡No me dejas ver! No me dejaron ver. ¡Maten a oxígeno, eh! ¡No creo que alcance nada! ¡No creo que gane el otro equipo, eh! Tienen que juntar tres muestras. ¡No, si era para acá! ¡No, ya me... ¡Ay, cabrón! ¡Me espantaste! ¡No, si era para acá! ¡Maldita sea! Obtuvo la muestra, eh! ¡Me obtuvieron la muestra los cabrones! No importa. Tenemos 30 segundos. 29, 28, 27, 26. ¡A la verga! ¡Vamos a ganar con creces! No vamos a ganar nomás porque tuvimos 2-1. ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡Que se muere el puto! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Madre mía! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! No, ya, ya. No lo ganamos, pero al menos estuvimos ante él todo el tiempo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo quería que murieras, pero no pudimos. ¡Victoria! ¡Huevo! ¡En la puta mansión lo que quería, maldita sea! Pues es un hechor, así que yo creo que este vale más que las reacciones que voy a subir después. Pero bueno. Aquí tenemos una gran victoria en la versión y gameplay completo. Pues bueno, mis queridos Dampartalmites, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les esté gustando. ¿Ven este video? ¿Cómo está cabrón? 30, 150. Espero que les haya gustado. Den like, comenten, compartan lo que ustedes. Que eran Combat King o Clark o así. Y los invito a descubrir que no lo han hecho para apoyar a Damaro y a este canal. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!